Oye, está en tu niño, ven acá, Mariconfianzudo, ven que te lo voy a contar todo hoy a las 7 por MTV USA en Oquechismes, conmigo, odia, brevo, la emperatriz de Mariconfianza, ñu, 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 oye, te estoy mirando, sé lo que estás diciendo, oye, te veo hoy a las 7, porque con una vista me basta, ¿sabes dónde? En Oquechismes.